Bueno, y así escuchando al recordado Nino Bravo, seguimos en nuestro vernos, hoy con la presencia de la señora María Rizo, que ya le estamos dando la bienvenida. ¿Cómo estás María? Buenas noches, Carlos, muchas gracias por la invitación, a Bárbara también. Bien, bien y contenta de estar con ustedes. Bueno, la verdad que la alegría, vos sabés que siempre que viene un invitado acá es como que es un mimo que recibimos nosotros, y también es una parte donde este espacio es como que aprendemos cosas, ¿viste? O sea, de las mismas charlas que tenemos con la gente, porque nosotros no somos expertos en nada ni profesionales en nada. Entonces está bueno esto de que cuando se charla uno vaya aprendiendo, vaya, digamos, mimetizando un poco con la persona que nos visita, ¿no? Así que bueno, bienvenida María Rizo. Gracias. Nosotros siempre empezamos con algo que no es de chusma nada más, sino es el hecho, claro, es el hecho de poder contarle a la gente de cómo empezó cada uno de nuestra gente que hace arte, que hace cultura, ¿no es cierto? Entonces va la pregunta para vos María, ¿cómo te ligaste con los pinceles, con el lienzo? Bueno, primero me ligué con el retrato, con el retrato en la Galería Colón había un profesor donde yo iba a mirar a ver, porque me gustó siempre el dibujo, la pintura, y hacía retratos. Y entonces, bueno, comencé, mi niño era pequeño, entonces yo digo, bueno, sentaba en el suelo y tomabas clases con Luis Robles, el primero. Y siempre me decían que para hacer una buena pintura había que hacer un buen retrato. Yo siempre digo que soy egresada de talleres. Claro. Después estuve con Jordano, y después con el profesor Ollos Rovedas, hice color y óleos, y bueno, y después creo que pasó el tiempo y me largué un poco sola. Un poco sola. Estuve en San Mauro abriendo un taller con la profesora Laura Sidero, y ahí enseñábamos, teníamos alumnos, teníamos profesora de música, otro enseñaba arte, y después nos fuimos abriendo, y a mí me gusta mucho lo que hago, realmente. Que generalmente vos te destacás justamente por retratos, ¿no es cierto? Me gusta mucho el retrato, sí, sí. Ya nos vas a contar de un retrato muy especial del cual nos trajiste un obsequio, ya lo vamos a hablar. Cómo no, cómo no. Pero una cosa María, cuando eras chiquita, digamos, en la escuela, y tenías, no sé, dibujo y caligrafía o esas cosas, ¿te gustaba ya o...? Sí, en el quinto grado, creo que fue ahí donde hizo el click, que yo hice un San Martín, el abrazo San Martín y Bolívar, que me pusieron excelente, felicitado, como se ponía antes. Y lo pusieron una semana en la vidriera, este, en dirección vendría a ser, ¿no? Ajá. O sea, todo diferente lo que es ahora. Sí. Y para mí fue algo maravilloso llevar ese excelente, felicitado, muy bien, 10. Claro, claro. Y hacer ese San Martín y caballo, porque es difícil hacer un caballo. Es difícil, caballo y proporciones de las personas, todo. Y es que, bueno, eso... Y esto eras muy chiquita, o sea, estabas en quinto grado. Sí, 10 años, 11, porque yo perdí un año, este, yo no soy argentina, y entonces, este, antes había primero inferior y superior, ¿verdad? Y después... Explícale a Bárbara lo que era, porque por ahí no se acuerda. No, 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 pero yo hice primero inferior, superior, y después pasé a segundo. Claro. Porque justo ese año cambió de primero a segundo. Ah, pero conoció eso. Desapareció superior. Yo hice superior. Está bien, está bien. Y desapareció. Después de mí... Ahí, chau. Sí, como los unos. 10 años tendría, más o menos, 11. Claro, y eso vos... Eso me quedó. Te quedó, ¿no? Porque además del excelente y la nota, y sí... Me quedó, me quedó, me quedó. La gente habrá comentado, tus maestras, tus... Sí, 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 los pusieron durante toda una semana. Ahí vi una vidriera, no sé, no me recuerdo bien, en el colegio número 20. Y eso para mí me gustó mucho tenerlo en mi mente, mucho tiempo. Claro, claro. Y decime, así tu entorno familiar de ese momento, ¿no? ¿Apoyaba? ¿Veía alguna condición en vos? Sí, pero lo que pasa es que los papás de antes, ver una hija que le gusta pintura, y a mí me gustaba también danza, su piano, era un poco difícil, ¿no es cierto? Entonces, solamente colegio. Colegio y corte confección en algunos casos. Sí, no, no tuvieron mucha suerte mis padres. A mi hermana sí la enviaron, pero a mí conmigo no. Yo rompía todo. Lo tuyo estaba en el arte, era imposible que hicieras otra cosa. Sí, yo tengo dos máquinas de coser. Lindísimas. Hermosas, una eléctrica y otra pedal, que están ahí intactas. Yo tiemblo cada vez que agarro una aguja. Pero le pones alguna macetita arriba, algo. Sí, 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 eso es verdad, sí, sí, sí. Bueno, no, esto un poco para comentar, porque a veces justamente hay un chico que tiene alguna cualidad y los papás o el maestro mismo por ahí no lo... Sí, 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 sí. Si lo incentivan está bárbaro porque puede ser su futuro, ¿no? Claro. Mirá tu caso, digamos, ¿no? Pero es verdad eso, que antes no existía ese... No, no, no. No se incentiva, la verdad no se incentiva. No, para nada. No pasabas, eras buen alumno, mal alumno, pero nadie te veía la beta, puede seguir historia, puede seguir arte, puede ser matemático, nada. Puede ser maestra y corte y confesión, como dice Carlos. Y las mujeres más de maestra, ¿no? No, claro. Como profesión, eso era todo. Sí, eso. Y después me incentivó mucho mi marido, cuando yo empecé a dibujar, que fue un conejo, una naturaleza, y después el primer dibujo que hice fue a mi padre. Ajá. Y ahí donde me enganché más, este, digamos, con el, con lápiz, que me gusta mucho dibujar, y después me largué con la pintura. Claro. Y, digamos, hoy tu fuerte, ¿cuál es, qué clase de pintura haces, digamos? Estoy trabajando con acrílico y en papel con tempras. Ajá. Que son muchas... ¿Y si, María, tempras? No, 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 la verdad no tengo una... la verdad que tengo una... me gusta trabajar con tempras porque es más práctico, se seca rápido. Ah, pero yo pensé que se corría porque la témpora, qué sé yo, se movía más que... No, con la tempras trabaja muy bien y en el papel misionero trabajo mucho porque si yo hago una serie de trabajos, es económico, porque no podés mandar a embarcar todos los trabajos, ¿no? Sí, sí. Como lo que te acabo de mostrar de los aborígenes, que estábamos viendo hace un rato, ¿verdad? Pero además tenés trabajos muy grandes porque alguna vez... bueno, por ahí me adelanto muchos años porque yo no te conocía antes cuando tu niño era pequeño. Sí. Yo te conocí ya cuando tu niño era un poco más grande. Y María, bueno, creo que nos conocimos o por lo menos en ese momento fue la presentación de las 15 estaciones. Exacto, en la Cristóforo Colombo. En la Cristóforo Colombo, que fue un trabajo impresionante de las artistas porque eran gigantografías. Un metro veinte por un ochenta, eran 15 estaciones donde el padre Antonio Pico las bendijo ahí, se hizo una procesión ahí mismo porque es un acto bastante religioso en la semana y después lo llevamos a la catedral. Primero lo hicimos en la Asociación Española donde yo estaba ahí colaborando y como resultó chica el lugar, entonces nos fuimos a la catedral que estaba el padre Colombo en ese entonces, que era obispo de Oram, creo que es actualmente en este momento. Y fue muchísima gente. Me acuerdo que el segundo o tercero, tercero, este, viacruces, fueron mil doscientas personas en la iglesia. No, porque eran impresionantes. Pueden verlo en el blogspot mío, los videos que hay allí. Teresa Constantino hizo un ballet muy lindo con la música de Mozart, La Muerte de Jesús, la interpretaron muy muy lindo. La verdad que fueron doce años de un trabajo importante en Quilmes. Muy importante, sí, muy importante, con muchos artistas, con muchas características, porque cada artista la verdad era totalmente diferente y cada uno lo pintó libremente, solo tenía que pintar la estación. Y que eso, yo ahora voy a hablar de vos María, de lo que yo conozco, porque vos no vas a decir de vos, pero María tiene esa virtud, entre otras, de convocar a la gente y de armar una presentación de arte, una muestra de arte, donde además de participar la gente y de presentarse y tener los méritos propios, busca diferentes disciplinas, como música, baile, junto con el arte, y hace una amalgama con eso que es impresionante. Yo aprendí de María eso. También una de las cosas que recuerdo bien y que convoqué a mucha gente, a muchos artistas, que cada uno, como vos decís, hicieron lo suyo, fue los fragmentos de la ópera Carmen, que fue una cosa muy linda que hicimos en la Asociación Española. Muy interesante. ¿Y cómo te afloran los temas, por ejemplo? Vos, bueno, contabas el caso, cuando eras chiquita, del abrazo de San Martín, después una de las primeras cosas que te movilizó fue haber pintado a tu papá. Sí, sí. Y hoy, por ejemplo, ¿qué te moviliza? ¿La actualidad, una cara, una cara? Por ejemplo, cuando hice Mujeres, lo hice en el año 98, en el Almirante Brown, hicimos con un grupo de amigas, artistas plásticas, y después quedaron muchas Mujeres Pendientes. Entonces vine trabajando durante dos años en el proyecto Mujeres, y cuando yo le digo a mi marido, voy a hacer tantas obras, dice, vos estás loca. Empezamos por ahí. Lo mismo me pasó cuando hice 58 escritores nacionales e internacionales que fueron expuestos en el 2007 en el Museo Víctor Oberano de Quilmes, que estaba en ese entonces el director de Vicenzi. O sea, que para hacer dos o tres, no, entonces empiezo a investigar, me empiezo a entusiasmar, ¿por qué voy a dejar a Baudelaire y no poner a tal o cual a chilenas o argentinas o italianas? No, me da, no cosa dejarla, porque son todos buenos. Porque además investigas, o sea, la persona la podés conocer por su trayectoria, por el nombre, porque fue una personalidad, pero después esa te lleva a otra y así es como se te hace una multitud. Se empiezo a leer, a leer, y entonces lo mismo pasó en el 2011, cuando me invitaron al Colegio Reino de España, en el marco de los 20 años del día de entrega de las banderas, yo hice 75 retratos de hombres en blackout. Todos los hombres más importantes, digamos, de la historia, ¿no es cierto?, nacional e internacional. Fue un lindo, muy educativo para los chicos, que decían, ¿quién es este hombre? Claro, exactamente. Entonces ahí había un cartel identificatorio donde decía quién era, qué hizo, y eso es más que la pintura y no por menospreciarla, ¿no es cierto?, es meterte en cada personaje, estudiar un poco su vida. Es educativa también, ¿no es cierto?, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Y ahora ya pronto, digamos, porque bueno, vamos pasando así como etapas, digamos, pero no, antes de hablar del pronto, quiero hablar del obsequio que nos hiciste, y qué pasó con eso, porque María tiene el retrato del Papa Francisco, ¿cómo fue toda esa historia? Bueno, esa historia, el presidente Raúl Mendizábal, que es el presidente de Peregrinos a Luján, de Pía a Luján, perdón, yo estaba con la muestra de mujeres. Ajá. Eran muchas cosas que tenían que arreglar, enmarcar, resolver el problema este donde lo íbamos a hacer. Entonces me llama y dice, María, yo en octubre me voy a Roma a ver a Francisco, son muy amigos con ellos, ¿no es cierto? Entonces digo, ay, pero yo no tengo elemento en este momento, estoy con la mujer. Dice, por favor, necesito el retrato del Papa Francisco. Bueno, dejo del lado lo que estaba haciendo, empiezo a buscar material de su cara, de su mirada, de sus gestos, y bueno. Y no quería hacerlo saludando, sino con un mensaje. Entonces le puse una luz. Este aquí, que la última peregrinación a Luján, que hicieron juntos, este señor Mendizábal, le dio un Sirio Pascual, una cuadra antes, en ese entonces, Bergoglio, ¿no es cierto? Sí, sí. Y este, cuando vio el retrato, ya casi terminado, dice, ay María, dice, no puede ser, dice, nosotros, una cuadra antes, a Bergoglio, la última peregrinación fue que le dimos un Sirio Pascual. Entonces dice, le vamos a poner la luz para el mundo. Y ahí quedó, este, la luz para el mundo. Y bueno, mandaron fotos, el Papa Francisco Santidad me mandó un saludo muy importante para mí, para mi familia, la bendición, un rosario muy lindo, y una cruz muy importante. Yo digo, vos pensaste alguna vez, estamos hablando de una nena cuando tenía 10 años, y tener una bendición así directa del Papa, ¿lo pensaste alguna vez? Y en toda tu trayectoria, ¿no? No, 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 la verdad que no, soy creyente, soy católica, pero nunca pensé que me iba a saludar en una forma directa con su firma, una carta, diciéndome, agradeciéndome, ¿no es cierto? Y un Papa tan especial. Sí, sí, es muy dulce. Siempre me gustaban las salutaciones que él hacía en Navidad, era una persona muy encantadora, ¿no? Sí, no, lo sencillo, es un hombre que la verdad devolvió la fe. Sí, sí, sí. A mucha gente, sí, es verdad. Bueno, fue quizás, como decimos los chicos, lo más grosso que te pasó eso en cuanto a la relación pintura y hombre, por decirlo de alguna forma. Y ahora lo último también de estos 15 días es que una de las obras va a ir a la base Marambio. ¡Oh, qué edad! Así que bueno, para mí fue una gran satisfacción. ¿Cómo llegas ya? Por intermedio. Ahora te voy a contar la historia. Bueno, yo recibo la información de la base, me inscribí una vez y bueno, después mandé una nota a su presidente actual y le obsequié dos obras, una para el presidente y otra que, bueno, para la base. Y entonces me contestaron que sí que van a mandarla. ¡Ay, María! Va a ser otra gran emoción. Es interesante, la verdad que sí, porque son gente que cuida nuestra patria, que están solos y bueno, que su santidad los proteja y que Dios los ilumine también, ¿no es cierto? A ellos. Bueno, esto es relacionar el arte, digamos, con... está relacionada, pero digo, uno cuando va a una muestra o de repente nosotros que lo vemos como simples personas, digamos, ve una muestra, lo ve que lindo, que feo. Pero fíjate cuánto encuadra en tu alma, digamos, ¿no? Todo esto. Sí, sí. No es una cosa pasajera, digamos, que el Papa te mande una bendición y que reciba tu cuadro ni que una obra tuya esté en mal ambio, ¿no? Sí, la verdad que esto es emocionante, es lindo. Y hay una... Los estamos mirando, los estamos mirando acá, este, al Papa y... Y van a ver cuando recibe el señor Mendizábal y el Papa que recibe el cuadro que dice, este soy yo. Porque la obra de María justamente, o todo el tema que estamos contando sobre el Papa Francisco, salió publicado en el Clarín... Y en el Sol y en Perspectivas, sí, sí. En los diarios de Quilmes y entonces en Clarín Sonal. Sí, sí, sí. Que salió todo un artículo, que también lo pueden entrar en internet y seguro que está, donde se habla justamente de toda esta presentación del cuadro de Francisco. El título de Clarín decía, Francisco tendrá su propio retrato hecho por un artista quilmeña. María Rizzo pintó la luz por el mundo, ha pedido a los peregrinos a pie a Luján. Fue bendecido por Monseñor Ticera. Sin palabras, María. Sí, gracias. Sin palabras y, bueno, más que palabras es felicitarte y, bueno, que sigas con esto porque indudablemente es una manera, como te decía yo, de que el arte llega, trasciende a otra cosa, ¿no? Es de fronderas, como dicen. Sí, 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 y almas digo yo, porque esto que te pasó a vos, la verdad es una cosa, como te decía, para vos habrá sido imaginable, lo concretaste, bueno. Vamos por más, no por más papas, pero sí por más de estas emociones. Siempre, el trabajo de María es incansable, la verdad, yo le preguntaba hoy si seguía teniendo tantos retratos o cuadros, no, los cuadros en general en la casa, porque cuando entras por un pasillo siempre hay un montón de obra que haces. Claro, todas son muestras multitudinarias. Bueno, María, de paso, te interrumpimos un poquitito para darte unos saluditos acá. Bueno. Hay alguien que te dice, hermosa, besotes, te quiero mucho, que es María Victoria Asunta Rosa. Gracias. Otra que te dice, qué linda, Alicia Casal. Otra que dice, preciosa Mari, el vestido de diez besos, Norma Castreje. Cristina Zapata también deja sus saludos diciéndote, ¡uh, guau! Y después también Alejandra Martínez, María Isabel Campelo, María Victoria Asunta, la nombramos, Rosana La Vergata también, que estuvieron presentes. Nilda Dotremont, que llamó, que ahora voy a comentar el motivo del llamado también en un momentito, también te manda felicitaciones y saludos. Muchas gracias, un beso, Nilda. Y sumamos también a Nilda De Luca y a Betty Islas, gente que te rodea, María, gente tuya. Las quiero, son gente linda, que me quieren y las quiero también. Bueno, les parece, vamos a otro, aunque sea un pedacito de otro tema de Nino Bravo, puede ser. Vamos, vamos, seguimos, seguimos en esta tarde del 29 de julio del año 2014, acá en Vernos. Gracias. 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 La 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 Y seguimos acá en esta tarde del 29 de julio escuchando a Nino Bravo y con la presencia de María Rizzo que de alguna forma estamos entrando en su vida artística, en todo lo cultural. María, ¿qué se viene ahora ya como cosa próxima? Se viene, ya está todo colgado, listo, ya atado. Ajá. Pueblos originarios. Pueblos originarios. Y esto se lo debo a Raúl Castorini, que cuando dice los retratos de mujeres, me dice, María, ¿por qué no haces mujeres aborígenes? Es como que me costaba buscar material y meterme, pero cuando comencé a trabajar en cada una de ellas, me interesó tanto lo que hacían estas mujeres, del frío, del calor, de sus trabajos manuales. Claro. De sus pueblos. Y empecé a investigar y bueno, hice, cuando lo con la mujer, hice también los retratos de aborígenes. Los retratos de aborígenes. Y cuando el señor Oscar Noriega, que es director de cultura en barrio, me dice, María, ¿para el 14 podrá traer las obras de aborígenes? Y digo, bueno, pero voy a trabajar durante un año con caciques. Claro. Y bueno, empecé a investigar y con la colaboración del profesor Alejandro Rey, que me proveyó de libros, de bastante interesantes los libros y de su trayectoria, ¿no es cierto? O sea, sus trabajos. Y también las imágenes que me aportó Sonia Simoneto del Sur, que ya viaja mucho. Entonces comencé a trabajar con caciques. Ajá. Y son 35 en total que van a estar colgados. Y como invitados especiales tenemos a Miriam Marchesi y Rubén Alberto Castorino, que hacen arte y pintura rupestre precolombino. Y un gran amigo, Osvaldo Tevez, que hace símbolos americanos, que son trabajos muy, muy lindos de Osvaldo. Y una característica para mí, que veo en la pintura tuya, que siempre, o cuando tú dibujabas, o cuando hacías retratos, estaba la persona sola, en esta ocasión veo que hay grupos familiares, o por lo menos un plan de personas, ¿no? Sí. No solo estás pintando a uno, sino a dos o tres, cuatro, un grupo. Y eso es para abratar costos. No, no, pero me gustó mucho. Sí, no, queda muy bien, porque realmente no se pierden, digamos, hacer un cacique o dos. Agruparlos por su trayectoria, por su jerarquía. Entonces agruparlos y ponerlos también, que uno te mire, el otro que mira al lado, según la vestimenta, el otro está desnudo. Además es como que uno tiene incorporado, que los indígenas no están solos, siempre uno los tiene como en grupo. La verdad es que cuando los vi me pareció natural ver el cuadro, la pintura, con más de uno, porque es como que son tribus, formaciones indígenas. Entonces, no sé, es como que lo asimilás, que tienen que ser así. Muy buena, muy buena. ¿Y dónde va a ser la muestra? La muestra va a ser en la Casa de la Cultura, a partir del día 14, con entrada libre y gratuita, hasta el día 29, y se puede visitar la muestra, de 10 a 19 horas, que es en Rivadavia y Sarmiento. ¿Y el 14 se inaugura a qué hora? No sé si va a haber inauguración, porque comienzan los festejos ahí en la Casa de la Cultura. Entonces, no te puedo decir los horarios, porque es general los festejos, ¿verdad? Bueno, el día de Quilmes, digamos que el 14, a partir de las 10 de la mañana... ¿Cuántos años cumplimos? Claro, 348. 348 años de Quilmes. Pero el 14 a las 10 de la mañana, quien te quiere ir a saludar y ver tus horas... Sí, voy a estar presente, ¿cómo no? Porque está bueno que lo vean con vos también, ¿no? Sí, sí, cómo no. Un paseo por ahí con vos, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a repetir, en el 348 aniversario de la ciudad de Quilmes, exposición Pueblos y Originarios, con María Rizzo, que ya nos narró, los retratos de aborígenes, bueno, con referencias bibliográficas del profesor Alejandro Rey, con Sonia Simoneto, en material de imagen, y artistas invitados, están Miriam Griselda Marchesi y Rubén Alberto Castorina, en arte y pintura rupestre pre-colombino. Y Osvaldo Tevez, amigo, nos decía María Rizzo, en símbolos americanos. Esto es en la Casa de la Cultura, desde el 14 al 29 de agosto, se puede visitar gratuitamente, de 10 a 19 horas. Gracias. Bueno, María, esto es, nosotros, desde ya te desamos, como decimos los artistas, así, mucha merda. Gracias, gracias. Para esta nueva experiencia tuya, digamos, ¿qué sentiste cuando empezaste a investigar sobre los pueblos aborígenes? ¿Y qué sentiste? Porque tenés al cacique Quilme también, ¿no es cierto? Sí, sí, al cacique Chayle y Alcón, que son los dos que están vivos. Y a Sarapuda también, la mujer también, que es del norte, que es la presidenta también, está viva también, y después los demás. Sentí mucha curiosidad, porque cuando vamos al colegio, tanto en la primaria como en la secundaria, están los dieguitas acá, los comechingones, o sea, no sabía mucho de todo esto. No, es verdad. Cuando tuve mucho material, por suerte, bibliotecas, empecé a investigar, y me asombró muchísimo los trabajos que hacían las mujeres y los hombres. La verdad que me llamó muchísimo la atención, por eso cada vez investigaba más. Lo que más me llamó la atención, una mujer tehuelche del sur, que a nosotros no se hubiera ocurrido hacer todo esto. Cuando ellos, los hombres iban a cazar, las mujeres preparaban su fuego, la comida, y al niño lo ponían con dos estacas en el mar, en la arena, envuelto con una piel suave, animal, la parte de adentro, y los dejaban, y ellos las vigilaban a los bebés desde lejos, para que ningún animal o alimaña no... A mí, vos vas a la playa y dejás un toallón en el piso, pero nunca se me hubiera ocurrido tener colgando, pero ellos lo hacían así, me llamó mucho la atención, y usaban mucho las estacas de los guanacos, que es el peroné, que es uno de los huesos más largos, y usaban eso, y usaban todo, por supuesto, ¿no es cierto?, no nos desgastaban nada, pero muy interesante. Y de los Quilmes, ¿te adentraste más, digamos, en la historia? Sí, la conozco, la de los Quilmes no pude encontrar mucho material, porque se ha destruido mucho, solamente tuve el retrato de Chayle, que estuvo conmigo en el 2011, en el diario El Sol, que tuvimos el Sol de Oro, ambos, juntamente con otra gente, por supuesto, y no encontré mucho material. De todas maneras, está retratado, para quienes no lo conozcan, lo tenés ahí. Bueno, así que, María, y de proyecto futuro, porque esto es inmediato, ya está prácticamente hecho. ¿Dónde vuela tu mente en este momento, para decir, bueno, a punto? Rudy, prepárate. No, ya está, prepárate, ¿ya está? He curado de espanto, ¿no? No, este, vuela para octubre, tengo otro proyecto, que después lo vamos a charlar, que es bastante interesante y muy lindo, es otra rama, ¿no es cierto? Pero que tiene que ver con el arte. El arte siempre, sí, sí, cómo no. Bueno, o sea, que tenés, por decirlo de alguna manera, este año 2014, completo de proyectos. Con todos los proyectos cumplidos. Pero María no solo ha hecho arte, también participó en el radioteatro con Nilda, y organizó... Concursos. Concursos. Coordiné con el octavo, noveno concurso que coordino. Poema ilustrado, ¿no? Poema ilustrado, antes pintura con la Asociación Española, también con una empresa privada, o sea, cuando me llaman, entonces, bueno... Siempre en actividad. Siempre en actividad, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se ha trabajado en las sociedades importantes de Quilmes, exactamente, en la parte cultural, siempre bien. Y la polaca también tengo un lindo recuerdo por el retrato del pianista. Ah, de Paderecki. De Paderecki, sí, sí, sí. El primer presidente que tuvo Polonia en el exilio. Sí, sí, sí. Sí, sí, ha trabajado. Yo la conocí trabajando, veo que seguís, porque todas estas muestras, cantidad enorme de cuadros, hay que pintarlos, hay que estar, y hay que tener también un marido que acompañe, porque la verdad... Ah, sí, la familia, ¿no? ¿Vos en qué momento pintás, María? ¿En cualquier momento o te inspirás en algún momento? A veces a la noche, tranquilas, que es la hora que no suena tanto el teléfono, eso en la época cuando estaba en el consultorio, entonces de noche pinto, estoy tranquila. Y si no, cuando ya termino la obra, o está por terminar, la pongo en un lugar que yo siempre paso, digo, no, acá le falta una cosita. Entonces voy a buscar el pincel mientras estoy haciendo cualquier otra actividad, y ahí nomás al toque le... Esa es la corrección, es como cuando uno escribe, que lo va leyendo y corrige, la coma acá, no, la de este otro lado, o sea, que la pintura, yo pensé que la pintura se dejaba y ya. No, 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 porque después del otro día lo volvés a mirar y decís, no, me parece que no me está mirando, yo trabajo mucho con la mirada y el alma de la persona, ¿no? Sí, 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 además los cuadros tuyos miran, tienen vida, esos ojos, todo, no creo que sea ni un cuadro que no tenga los ojos de verdad, son reales. Además, María, es como una especie en el Facebook de efemérides, recordativo, porque cada vez que hay algo, ella tiene su cuadro en el Facebook, o sea, es impresionante. Es una efemérides... Y porque con la muestra de hombres y de mujeres, de personalidades... Y hoy cometí un error, no me fijé y hoy, no sé si el doctor Favaloro ha visto, yo tengo el retrato de él en lápiz, muy lindo, sí, sí, no lo puse hoy. Digamos que hoy se cumplen 14 años de la muerte de René Favaloro, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Sin palabras, porque ya con lo que empezamos, esto es otra cosa que es imposible pensar. ¿Querías decir algo, Bárbara, de Nilda? Sí, Nilda nos llamó, perdón, ahora me colgué con Favaloro también. Nilda nos llamó, además de para saludar a María, para decirnos que había estado en la reinauguración del Museo Almirante Brown en Bernal, que estuvo bastante tiempo cerrado, yo no sé, me dijo dos años, creo que sí, que como dos años, y que está maravilloso, que es increíble como quedó, muchísima gente, la verdad que yo no lo sabía, si no hubiera pasado dos minutitos, aunque sea para ver y contar acá. Para tirarle las orejas, porque hoy son 60 años, ¿no? 60 o 70, no sabemos bien. 60 años, creo. 60 años del Museo Almirante Brown. Sí, que bueno, nosotros lo conocimos con David Chens y las mobias y las anécdotas de él. Bueno, por suerte, lo abrieron, lo arreglaron, y la verdad que Quilmes tiene mucha historia, y unos museos con muchos materiales muy importantes, que está muy bueno que les pongan en el lugar que les corresponde. Bueno, María, vos sabés que los tiempos de la radio son más que tiranos. Sí, y aunque te parezca mentira, es una hora que estás acá. Ya pasó, ya pasó la hora, o sea... Muchas gracias, eh, fue un momento muy agradable, tranquila, como si estuviera en un... Es en casa, en el living de casa. En el living de la casa, sí, exacto. Seguramente vamos a seguir hablando una vez que dejemos los micrófonos. Sí, seguro. Así que bueno, te agradecemos mucho, María, tu presencia, y bueno, todo el éxito, que ya lo tenés, pero bueno, que lo seguimos deseando. Muchas gracias, eh, muchas gracias. Bueno, esperamos estar el 14, es un jueves, ya el otro día no trabajo. Bárbaro. Podemos ir a darnos una vuelta, sí. Podemos darnos una vuelta, no, vos vas a estar a la mañana, dijiste. Sí, sí, sí. No, María, andá en la tarde, por rato. Bueno, mañana y tarde, doble turno. Andá un poquito a la mañana y un poquito para el turno tarde. Así lo haré, cómo no. Gracias. Gracias, María. Un beso grande a la audiencia, ¿sí? Bueno, Barbarita, nosotros nos despedimos hasta el próximo martes, acá en la RK 91.5, en un programa que se hace con ella, con Bárbara Camisky. Con él, con Carlos Dentone. Y vamos a despedirnos con un tema musical, en honor al doctor Favaloro. Hasta el martes. Hasta el martes.